Hola, mi nombre es Alfredo Piña y yo soy el director clínico de AP Maker Center, tu centro urológico de confianza. Y este es nuestro canal informativo y al que quiero invitarles, por favor se suscriban. Hoy les traigo un tema bastante interesante, pues les hablaré un poco sobre la litotricia extracorpórea. Es un procedimiento médico donde se utilizan ondas de choque para romper cálculos que se forman en el riñón, la vejiga o el uretra. Después del procedimiento, los diminutos pedazos de los cálculos salen del cuerpo a través de la orina. En nuestro centro diagnóstico disponemos de un aparato de litotricia extracorpórea con ondas de choque de última generación, que permite tratar y resolver el 90% de los cálculos del aparato urinario. ¿Cuándo es recomendable la litotricia? En el 95% de los cálculos situados en el ureter se expulsan espontáneamente en 3 o 4 semanas, dependiendo de su tamaño y posición. Cualquier cálculo no expulsado en 2 meses requiere actuación terapéutica. Actualmente, entre el 90% al 95% de los cálculos pueden eliminarse mediante procedimientos pocos agresivos, como lo es la litotricia extracorpórea por ondas de choque, que consiste en romper cálculos en pequeños fragmentos que se pueden expulsar por la orina mucho más fácil. Es importante saber cómo es el procedimiento. La litotricia normalmente se realiza bajo sedación. El procedimiento generalmente dura un periodo de unos 45 a 60 minutos. Las ondas de choque de alta energía, también llamadas ondas sonoras, atravesan el cuerpo hasta que golpean los cálculos renales. Se puede experimentar tal vez una sensación de pequeños golpecitos o golpes muy ligeros. No se asusten porque vi sus caras. Las ondas rompen los cálculos en pedazos diminutos que en principio van a ser expulsados por la orina. El efecto secundario más frecuente es orinar sangre después del tratamiento. Con la ingesta de agua y en unas horas o tal vez más tardar día, esto desaparece. La mayoría de todas estas personas pueden irse a casa el mismo día del procedimiento. Espero esta información le haya sido muy útil. No te vayas sin antes suscribirte y nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.